que lo que mi gente está pasando muchas cosas en la grande liga y yo de verdad quise venir por aquí y dar mi opinión para esto yo tengo este canal para yo expresar mis opiniones bueno acaba de pasar un trade bien grande no es oficial pero va a ser oficial porque solamente están esperando el físico de michael kane después de eso todo queda oficial el 3 de one soldier de los padres a los yankees esto es grande grande para los fanáticos de los yankees no sé cómo se sienten los fanáticos de los padres porque acaban de perder una estrella de verdad que sí pero va mucho picheo para allá y de verdad que los padres necesitan picheo vamos a ver aquí vamos a leer lo que mandaron para san diego y después lo vamos a decir lo que los yankees reciben a cambio yo primeramente los padres reciben a marco king esto era el espero básicamente si los yankees van a poner a marco king o no lo iban a poner porque eso es lo que los padres querían marco king ya que no querían a jason domínguez y bueno no que no querían sino que los yankees no querían dar a jason domínguez o jason domínguez no está ahí bopi tampoco que eso se decía mucho que que los padres querían a bopi querían jason domínguez y yo especialmente yo decía mira si jason domínguez no está en el 3 yo no creo que los padres van a hacer ese 3 todavía yo me pongo a pensar cómo los padres no pudieron a jason domínguez jason domínguez para mí era clave en ese trade pero obviamente qué pasó que los yankees solamente iban a cambiar a jason domínguez oa bopi si juan soto acertaba la intención pero qué pasa la gente de juan soto dijo no tenemos que esperar a tenemos que esperar al final del año que tú seas gente libre para ver cuánto te va a dar cada equipo y que lo que está pasando con juan soto es que esta es la primera vez que vemos un jugador de esa calidad que es esa gente libre a los 25 años por eso que la gente dice o que juan soto no se merece los 500 millones claro que si ustedes no se están recordando que juan soto solamente tiene 25 años yo tengo 27 cuando tiene 25 ya y esa gente libre o sea que cuando juan soto hizo su del view el chamanquito tenía 19 años y y ya si lo vamos comparando con los números que ha puesto juan soto y los números que va a poner o lo que o los números que va a tener al final de su carrera estamos hablando de un hall of famer eso es lo que es juan soto ahora mismo es una estrella so aparte de eso vamos a hablar de los peloteros ya que pasaron a a los padres el primero es marco king marco que tiene 28 años fue la clave del trade quien tuvo en 49 juegos tuvo un récord de 48 no muy bueno no muy malo pero tuvo un día de 2.5 ahora qué pasa con algo que ya tiene 28 28 años pero no sé cómo los padres lo van a usar si lo vamos a ver la vista o lo vamos a ver como estar yo sé con todos los movimientos que tienen los bicheos del el potencial del ciudad para starter pero creo que eso es como más el proceso del como estar como más largo tú sabes como que más trabajo ya como como relevista como relevista ya yo ya él lo ha hecho ha tenido ha tenido buenos números yo no me podría yo no me podría estar implementando yo yo lo pongo en el bullpen lo pongo casi como cerrador o como como el el como el piche que va a entrar en el 8 y ni le digo tú tú vas a tener tu 8 y en tu 7 y ven a hacer tu trabajo eso es lo que yo haría con marco king seguimos con el siguiente que pasa lo padre es true es supuestamente se pronuncia yo por pic algo así autor no sé su last name tiene 23 años este es bien pero bien clave mi gente porque tiene 23 años y si no me equivoco es el prospecto número uno aparte de hecho no me que ya está en la grande liga de los yankees o está en el top 5 de los prospectos en 23 juego yo tiró en doble a con un ir a de 2.52 esto es muy bueno especialmente para una sola temporada y también creo que tira si no me equivoco porque yo no estoy hablando de los números y no le he visto no he visto vídeos ni nada de eso yo creo que si le pondré un videíto del muchacho aquí mientras estamos hablando pero en la foto que vi creo que tira un poco raro tira duro y tira un poco raro pero no sé eso no es seguro soy yo diciendo cosas sin ver el vídeo eso fue por la foto que vi este este es obviamente clave y eso es un pitch pitch que lo podemos ver ya obviamente marco que estará en la grande liga pero yo puede que pueda pichar este año que viene como padre pero se ve que tiene ese potencial también pasa johnny britain quien tiene 25 años verdad pero ya pichó una grande liga ya despichó la grande liga tuvo 25 juegos tuvo un récord de 9 y 7 y una era de 4.28 ahora qué pasa la era un poquito un poquito un poquito alta pero el chamaquito tiene potencial seguimos randy vázquez de lo mío personal que he hablado ha hablado con él en instagram he jugado a móvil de show con él sólo tiene 25 años lo único que pasó con randy que yo también yo también hablé un poquito de eso le hice un interview que por el problema de la vida mi computadora no grabó el sonido de disco o la voz de él no pude subir ese vídeo aquí pero tal vez en el futuro se me da de nuevo esa situación o esa o esa oportunidad randy en 11 juego en la grande liga tuvo un récord de 2 y 2 con una con una era de 2.87 pero qué es lo que pasaba con randy que los yankees lo subían y mañana lo bajaba o sea que si a randy le dan la oportunidad y le dicen mira ya tú te ganas de tu puesto o cuando le den la oportunidad de decirle ya tuvo a estar aquí en la grande liga yo creo que ese ese récord va a mejorar y subir ya rey ya está bueno todavía va a ser mucho mejor ahora qué 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 es la pregunta cómo lo van a usar los padres como starter o como relevista yo para mí lo veo como starter tiene un buen corre no tira la recta 99 pero se le mueve se le mueve el lanzamiento yo en mi opinión esto es un buen buen piche para los para los san diego padre seguimos siempre y cuando lo dejen en la grande liga o le pongan un road que él sepa dónde va a estar porque los yankees porque los yankees lo tenían tu pichador mañana te bajamos picha bien en triple a te subimos de nuevo eso era una loquera que lo tenían a él pero él pudo controlar eso y todavía pudo poner su número una grande liga pasa también para los padres kyle ishikaoka que recordamos que es el catcher backup catcher que tenían los yankees que tiene 33 años quien batió con un combating average de 2 32 con 10 sonrones esto realmente es como que toma ya no lo queremos nuestro equipo whatever a lo que tú quieras con él si tú lo coges lo coges sino de dejarlo a gente libre muchas veces hemos visto estos cambios que que lo pasan a los yankees o los yankees o los padres o cualquier equipo y después lo dejan libre vamos a ver como como los padres hacen con 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 callos tal vez se quedan porque dejaron y dejaron y acá a gary sánchez y realmente defensivamente si hablamos de defensa él no es un mal catcher de defensa lo que pasa con el bateo que no no batea tanto pero como dije esto como que toma a lo que tú quieras con él es como va a completar un número más alto si tú quieres lo quieres si no no entonces que reciben que reciben los yankees eso fue lo que recibieron san diego los san diego padres que reciben los yankees ahora empezamos con trey grisian que tiene 27 años quien batió 1 98 contra ese jorrones esto de nuevo es como que yo quiero ya no ya no te quiero a mi equipo y vamos a dar el relí vete para allá los yankees obviamente esto más que no tiene potencial tiene potencial pero no ha podido sobresalir los yankees lo cogieron y dicen bueno vamos a darte un chance tú metes mano en sprint training hace el equipo si no te mandamos para triple a o te votamos lo que queremos aquí es juan soto ok nos pasa juan soto quien batió en su último año cono padre 275 con 35 honrón 109 remontada y con un o pies de 929 como yo veo a juan soto con o yankee me gustaría verlo de primer bate ahora yo sé que juan soto le gusta bater segundo o tercero pero yo tienen a ver en george qué pasa para mí juan soto le gusta caminar mucho y hay situaciones que que como tercer bate él prefiere caminar y mucha gente preferiera que él bateara o quisiera swing y sabemos que tú no que no vamos a forzar a un batidor como juan soto a comenzar a hacer swing fuera de la zona entonces qué es lo que pasa cuando tú ponías juan soto como tu primer bate ya ya el trabajo él lo va a hacer todo juan soto coge mucho picheo verdad no le hace swing casi el primer picheo muy raro y si le hace swing normalmente se la pone fuera del parque entonces juan soto lo que va a hacer es trabajar el picheo ahora tú poner tú ponías juan soto primero tú poner a erringer del segundo que puede pasar ahí que ahora tal vez le van a pichear a juan soto y tú vas a ver más swing de juan soto más honrones de juan soto más producciones de juan soto es dependiendo como los yankees lo quieran hacer en line up también tú lo puedes poner el segundo pero realmente me gustaría verlo en de primero vamos a ver si juan soto decide o le gustaría acertar eso de los yankees si los yankees piensan en eso no sé yo está hablando aquí de mi culo básicamente de lo que yo creo que puede pasar otra cosa que es bueno para los yankees es que por fin por fin hacen un cambio de un pelotero no no de un power hitter no esto es un pelotero que sabe batir esto un bateador este es un bateador que te va a producir que se va a envasar su guante no está no está malo pero tampoco el mejor pero ha estado no finaliza del golf club ahora todos sabemos cómo se maneja eso del golf club pero lo que te digo es que los yankees por fin están buscando jugadores de contacto también hablaré un poquito aquí del trade de verdugo porque obviamente soy fanático de boston y como fanático de boston yo nunca pensé que íbamos cambiar uno de nosotros uno de los mejores peloteros de boston a rival de nosotros pero está bien es realmente alguno de los algunos de los piches que que regresó para boston unido tienen un potencial ok es como que necesitan trabajo tienen potencial pero necesitan trabajo ahora verdugo yendo para los yankees de nuevo le da un balance bueno de ponerlo a él de primer bate también porque es un tipo que coge su walk batea de doble es otro zurdo especialmente recordando que jerson domínguez no estará básicamente jugando este próximo año ya que tuvo cirugía de tommy jones y básicamente si jason domínguez regresa ya será el final al final de la temporada y estamos hablando como de no sé con tal vez jugará como 40 juegos tal vez si los yankees llegan a la posición son 40 juegos más posición entonces verdugo se habló de que el cambio de verdugo ya como los yankees cambiaron para verdugo yo también fui fui uno de las personas que dije esto no me voy a salir de del grupo también pensé y fue una de las personas que dije wow cambiaron por verdugo qué significa esto que los yankees no van a querer a juan soto pero después salió un reporte que todavía los yankees estaban buscando a juan soto y sigo diciendo esto no es confirmado el cambio todavía de juan soto pero como le dije sólo están esperando el físico de marco king para asegurar que él esté bien el de juan soto esté bien y después lo van a hacer oficial por eso vamos a estar subiendo este vídeo hoy porque básicamente ya lo estamos dando como de hecho ya la fuente dura de la gente que sabe de movil los sources ya los reportaron sobre todo esto es seguro que se va a dar casi hay un por un por ciento que que el que se puede caer pero hay como un 99 por ciento que si pasa entonces seguimos con un trade de verdugo básicamente es un buen bate para los yankees pero está hablando que eso fue un cambio para incluirlo con el trade de los padres ya vimos que no que verdugo se queda obviamente verdugo y juan soto son los dos agentes libres eso vamos a ver qué hacen los yankees ahí si se quedan con él y si le dan una intención a los dos o si los yankees van a usar verdugo todavía para cambiar por un biche o otro jugador más que tal vez ellos tengan en la mente nada esto fue todo por hoy tú sabes es yo voy y déjeme saber que ustedes pensaron o que ustedes piensan de todo lo que está pasando ahora mismo o y también informamos bien estaremos informando que kimbrough acaba de firmar un contrato con los obvios de un año y también recordamos que lleve de los mariners pasa a atlanta y no va a hablar mucho de eso solo voy a decir que qué es lo que pasó que los mariners ya que los mariners pidieron la confianza en él para mí él tuvo una buena temporada el año que pasó solo la mitad después se cayó y no supo controlar su no supo no supo controlarse le da una trompada se rompe la mano y entonces está fuera de fuera de los juegos vuelve y nunca se vio cómodo nunca se vio como ese jerry de la primera temporada bueno la primera temporada no pues sino la primera mitad de la temporada pero rápidamente es que yo creo que los mariners no confía que puede tener o que puede hacer lo que hizo en la primera mitad y yo tampoco creo porque o sea tiene potencial tiene potencial el chamaquito pero es que como que se escucha demasiado ahora si coge un coach y coge y coge coge mente y se pone palo de él puede hacer que lo repita porque tiene tiene potencial y tiene talento el chamaquito pero se escucha demasiado nada esto fue todo por él recuerden que es yo voy juan y estarán viendo mucho contenido así si dios quiere y ahora para adelante por aquí déjenme saber que ustedes piensan del nuevo cambio de juan soto de verdugo y de todo lo que está pasando en la grande liga nos vemos en la próxima doy juan y nada más